¿Cuál es la relación de Ferrol? Creo que tiene jugadores que están haciendo una muy buena temporada, que han hecho un equipo muy compensado, equilibrado, tienen fútbol, tienen transición, tienen también pelota parada, es un equipo muy completo, a nivel defensivo están bien organizados, mantienen una buena estructura, tienen jugadores también jóvenes que están llamando la atención de clubes importantes y un partido que va a ser muy difícil porque ahí en Amalata es un rival que ha estado más de un año, si no recuerdo mal, sin perder, y que en los últimos partidos también le está costando más ganar, pero es un equipo solvente que siempre tiene posibilidades de ganar en el partido y sobre todo creo que un aspecto destacado es que siempre están dentro del partido y va a ser un rival tremendamente difícil. Cada partido es diferente, los momentos de la temporada también son diferentes, los momentos de la temporada también son importantes y al final creo que ellos es un equipo muy reconocible, creo que nosotros también y cada uno jugaremos nuestras bazas para intentar llevarnos el partido, pero no tiene por qué parecerse, creo que ellos tienen una idea muy clara de lo que quieren, nosotros también y al final pues en esa lucha de poder, de quién se impone a quién, pues veremos quién es capaz de conseguir llevarse los tres puntos, pero nosotros creemos que va a ser un partido diferente al de la Ida. Pues las versiones o no versiones, eso va en función de los resultados al final, creo que fuera de casa necesitamos conseguir un buen resultado para creernos que somos capaces de jugar como en casa, de ser un equipo fuerte como lo somos en casa y es lo que tenemos que intentar conseguir, pero sin centrarnos en el resultado final, sin centrarnos en el final, si queremos centrarnos solamente en conseguir ganar, pues vamos a estar más lejos de ganar, lo que tenemos que hacer es hacer un buen partido a todos los niveles, en todas las fases del juego, concentrarnos en eso y a partir de ahí, pues cuando el partido acabe, si hemos hecho una suma de cosas bien, hemos competido bien, hemos sido contundentes, en la fase ofensiva hemos estado bien, en la defensiva hemos estado bien, en las transiciones, en el balón parado, pues si al final estamos bien o mejor que ellos en muchas de las fases, pues conseguiremos seguramente ganar, si nos centramos solamente en ganar, pues será más difícil y es lo que quiero, lo que estoy intentando hacer ver al equipo, que nos centremos en el juego, en lo que pasa en el terreno de juego, en olvidarnos de temas ambientales, de temas de jugar en casa, de jugar fuera de casa y todas estas historias que son temas que lo importante es lo que pasa 11 para 11 con tres jueces y nada más, nosotros miramos al siguiente partido y la semana pasada después de Albacete a mí me han parado por la calle y me han dicho, cuidado que igual estamos, igual no llegamos a los 50 puntos y esta semana todo el mundo se ve en primera, ni una cosa ni la otra, tranquilidad y esto es muy largo y evidentemente que el equipo sabemos que fuera de casa tiene que mejorar, pero con los números que está consiguiendo fuera de casa estamos peleando con los mejores y tenemos números desde mi llegada en playoff, y es la tónica general de la categoría, mira, esta semana miraba un poco estadísticas, que no lo suelo hacer, pero al acabar el segundo tercio de campeonato pues lo he hecho y estaríamos, si no me equivoco, clasificación local, pues sí que estaríamos en playoff, clasificación visitante, que es lo que más me centré, mirar los números de visitante, pues estaríamos en el puesto 15, pero es que estaríamos a tres puntos de playoff, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta pues posiblemente en alguno de los partidos que hemos perdido fuera de casa, pues haber conseguido algún empate, que es lo que creo que tenemos que mejorar, el que fuera de casa pues hemos recibido muchísimos goles, sobre todo cuando encajamos, pues nos vamos a dos, tres goles, hemos ganado en Cartagena con un 2-3, hemos ganado en Levante con un 2-4, eso es muy difícil en esta categoría, tener que meter tres goles para ganar, tener que meter cuatro goles para ganar, muy difícil y evidentemente que en eso es donde tenemos que mejorar, ¿no? El partido es que no estemos a nuestro nivel porque el rival también juega y puede ser mejor que nosotros, competir para sumar y yo veo muchos equipos que son peores que sus rivales, pero saben sufrir en los partidos, saben estar dentro del partido, saben sumar un punto y fíjate, con tres o cuatro puntos más fuera de casa que creo que los podríamos haber conseguido, porque ahora se me vienen de manera rápida dos a la cabeza que fue los de Elda, que ahí hemos perdido dos puntos porque nos hemos perdido nosotros, no los ha ganado nadie, los hemos perdido nosotros, pues fíjate con tres o cuatro puntos más donde estaríamos en la clasificación final y estaríamos hablando de las mismas sensaciones, de que el equipo fuera de casa no juega como en casa, es muy difícil, es que jugar en casa como fuera, mantener esa regularidad todo el año es muy difícil, igual que mantener todo el año un nivel de ocho, ¿no? Es muy difícil, pues hay momentos en los que bajas a seis y otros estarás en el nueve, ya, pero bueno, es que la media nos dé para intentar pelear con los mejores y es lo que tenemos que hacer. No, la alternativa es muy clara, la tengo clara desde que le han sacado la tarjeta a Arich y en el momento que tenemos una baja yo no me paro a pensar en que tengo bajas, me paro a pensar en las soluciones que puedo tener dentro del equipo y tengo total confianza en Iván Morante, Iván Morante va a jugar y estoy convencido que lo va a hacer bien porque es un excelente jugador y cada vez que juega nos ayuda y lo único que tenemos que hacer es seguir el plan de partido como hemos trabajado y seguir el plan de partido y si seguimos el plan de partido el equipo va a estar extraordinario y Iván tenemos plena confianza en él.